Bueno, Edma, te hemos cambiado de las escaleras al trono. Ya era hora, eh. Hoy para preguntarte por la nueva tronista, justamente Elisa, ex concursante de Supervivientes, ¿cómo la has visto en su estreno? Pues la he visto mejor de lo que yo pensaba, porque normalmente, aunque tengan cierta experiencia, aunque vengan muy contentos, aunque tengan mucha ilusión, siempre el primer día impone mucho, todo el mundo estamos pendiente, además no se sabía, se había escuchado por ahí, pero no se había confirmado y realmente me ha gustado muchísimo. Le ha costado ahí un pelín lo que es bajar las escaleras y sentarse en el trono, pero yo creo que en cuanto se ha sentado, ha dicho aquí estoy yo, y es una persona que vive el momento y se le nota y se ha comprobado en cuanto ha empezado a hablar con Ruth y ha tenido claro quiénes son estos tres chicos de aquí, son tus pretendientes, por favor, preséntamelos, no, ha sido muy divertido. A ver, va a haber pique, como suele pasar entre los tronistas y entre las tronistas, y yo creo que nos va a dar mucho juego en el mejor de los sentidos, que mucho juego es mucha vida. Justamente eso, Ruth y Stacy se llevaban bastante bien, son amigas. No, no, íntimas, íntimas amigas. Por lo tanto, ¿crees que va a ser un foco de conflicto el que sean compañeras ahora de trono, Elisa y Ruth? Mira, Ruth ya ha demostrado que no tiene ningún feeling con su nueva compañera, que son muy diferentes y de momento ella va más poco a poco, bueno, ha sido sincera y le ha dado la bienvenida, pero de una manera un poco fría para lo que es ella. Hemos visto ya los primeros piques en el programa, piques sanos y normales de dos tronistas que quieren encontrar a alguien especial y que, bueno, que probablemente haya cambio de bando de pretendientes y estas cosas. Yo creo que les va a costar, pero la relación, desde luego, que tiene con Patricia no va a ser. Esto se ve, se ve. Ojalá, ¿eh? Me equivoque. Hemos podido ver en este primer programa que Madre ha sido una de las personas que más ha atacado directamente a Elisa diciendo realmente lo que piensa de ella. ¿Crees que va a ser ahí un poco la que la ponga firme? Es que, ¿sabéis lo que pasa? Cuando ha entrado Elisa no sabían quién era. Entonces, es muy curioso cuando baja y yo empiezo a escuchar un montón de informaciones y de comentarios. Y Madre ha sido tajante. No le ha gustado la tronista. A ver, no le ha gustado. Luego hay que conocerla un poquito más y supongo que se abrirá. Ella es tan explosiva que quizá mucha gente solo se queda en eso. Cuando ya has leído una entrevista y te cuentan ciertas cosas de ella y hablas con ella, ves que hay mucho fondo, ¿no? Pero la primera impresión no le ha gustado. Y como aquí somos tan directos, pues lo ha dicho nada más entrar, ¿no? Elisa, ya es un personaje conocido por el público, justamente de Telecinco, y han pasado varios rostros que ya han estado en otros realities o en otros programas. ¿Tú estás a favor o en contra de que las personas que se sientan aquí ya sean conocidas? A mí me da igual. Mira, con tal de que sea una persona que quiera disfrutar, que quiera divertirse, que vaya a aprovechar la experiencia y que sea sincera y aproveche esta oportunidad para encontrar o para intentarlo a alguien especial, me da igual que sea más o menos conocida. O sea, realmente se trata de que ellos disfruten para que todos, presentadoras y espectadores, sigamos disfrutando y vayamos a por los ocho años de programas, ¿no? Justamente hablando de eso, ocho años de programa, tienes mucha experiencia de ver a los tronistas, a los pretendientes. ¿Cuál crees que es el prototipo de Elisa? Ese, que no tenemos prototipo aquí, ¿no? Pero yo creo que Elisa tiene muy claro quién le gusta. Lo que pasa que yo creo que en temas de amor, de conquista, de seducción y de atracción, siempre te lleva sorpresas. No con quién tienes delante, sino contigo misma, ¿no? Entonces, más allá de lo que quiera, de lo que piense, de lo que le guste, creo que va a ser ese momento de... Este me atrae. Va a ser pasional. Va a ser de un primer momento de flechazos, creo, ¿eh? ¿Y esa pasión y ese flechazo se transmitirá como Stacy en plan que besará a todo el mundo y no tendrá ningún tipo de problema? ¿La ves de ese tipo? No lo sé. No lo sé porque la veo muy explosiva y a veces las más explosivas luego son las más, no voy a decir recatadas, pero las que van más despacio. Que fíjate, Labrador, Labrador, que parece que se va a comer el mundo y luego es como, dame mi momento, no me fuerces a darte un beso. Entonces, he visto tantas cosas y realmente momentos tan distintos y tan diferentes que es lo bueno que tiene este programa, que a la presentadora, después de tanto tiempo, le siguen sorprendiendo, ¿no? Bueno, y para finalizar, estábamos hablando fuera de cámara, que en este primer programa ha habido mucho baile. Sí. ¿Para cuándo Emma García nos va a hacer un gran baile para celebrar esos ocho años, por ejemplo? O los diez. Venga, para los diez años. Además, te lo comentaba antes, que como todos bailan tan bien, he decidido que el listón está muy alto y que voy a seguir practicando y ensayando. Aunque hoy me reía mucho con los gemelos porque hemos venido así como en el mismo color y parecía que la que iba a bailar soy yo. Pero no, afortunadamente para vosotros no. ¿Te comprometes entonces aquí que para el décimo aniversario, Emma García, una gran coreografía en plató? Sí, porque como luego se me va a olvidar, sí, 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 me comprometo. Nosotros vendremos a recordártelo, Emma. Ojalá, ojalá. Voy a ir ensayando por si acaso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.